Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos Madre mía, lo que vamos a hacer hoy va a ser increíble Voy a llamar a Activision y le voy a contar Le voy a llamar aquí al teléfono y le voy a contar Que mi hermano pequeño, mi supuesto hermano pequeño Me reinicio las estadísticas cuando yo no estaba en casa Cuando me reinicié las estadísticas yo por perder el 1 vs 1 Voy a decirle que a ver si me lo pueden poner como estaba Porque mi hermano pequeño me la reinicio solo y yo no me había enterado Así que a ver si funciona y vamos adentro Oh, por fin he encontrado el teléfono de Activision A ver, eh, quiero llamar Quiero llamar, ¿cómo contactar? Activision de Norteamérica Internacionales, número de teléfono internacionales Madre mía, eh, lo que hay que hacer para contactar con Activision Aquí, vale, número de teléfono de España Aquí lo tenemos, vamos a hacer una llamadita Lurin, tontín, altavoz puesto Gracias por llamar a Activision Debido al gran interés de nuestros juegos más recientes Es posible que tenga que esperar más de lo habitual ¿Más de lo habitual? Puede visitar la página support.activision.com Para acceder a las preguntas más frecuentes Que sí, que yo no sé que puedo acceder a la página de Pero quiero hablar con uno de Activision Si lo prefiere, permanezca a la espera Y lo detendrá el próximo agente disponible Esta llamada puede ser grabada por motivos de capacitación Y control de calidad Sí, 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 yo también voy a grabar Por favor, elija una de las siguientes opciones A ver Para Color Duty, presione 1 1 No, no, no 1 Para Color Duty Black Ops 3, presione 1 Ahí está Para cualquier Ya parece que me pongo en contacto con alguien Gracias por llamar a Activision Mi nombre es Amel ¿Cómo lo puedo ayudar? Hola, buenas tardes Mira, me ha pasado una cosa bastante mala Verás, en Black Ops 3 Yo era maestro de prestigio Y me fui un día de mi casa Y mi hermano pequeño Cogió y reinició las estadísticas ¿Habría alguna forma de recuperarlo? Ya que mi hermano es muy pequeño Y no sabía lo que estaba haciendo Claro Permítame un segundito Vamos a ver ¿Me permite su correo electrónico? ¿Mi correo electrónico asociado con la Playstation? O cualquiera El de la cuenta Activision Si tiene una Vale, sí El de la cuenta Activision Te lo deletreo, ¿vale? Arroba gmail.com Gracias Y Jorge, ¿me permite un número telefónico? ¿Es necesario un número de teléfono? Bueno Bueno, es solamente por si acaso No encontramos su número de casos O algo por el estilo Pero si no, no quiere darle el problema Ahora bien Le confirmo Vamos a ver algo acá Me dice que ¿En qué consola estaba jugando? En Playstation 4 Y es eso Que mi hermano pequeño Se llama Se llama Gref Y me lo reinició El tío Y lo hizo sin que... Claro, entró Y lo cambió por el token Por el token de Prestigio Claro, claro Estaba Prestigio Maestro Yo me había esforzado mucho Y cogió el tío Y es muy pequeño Tiene 5 años Y entró en mi Playstation 4 Y le dio a reiniciar estadísticas Claro Bueno, yo podría hacer lo siguiente Vamos a ver, Jorge Es muy complicado realmente Y las probabilidades son muy pocas Realmente no se puede recuperar Cuando se elimina de esa forma Yo podría intentar ahora verificar Y ver si hay algo que se puede hacer Si me permite Uno o dos minutos en espera Eh, sí, claro Aunque sea Dejar la cuenta en el estado Que estaba hace una semana Aunque sea Claro Voy a hacer el intento Permíteme un momento en espera Si no es molestia Y ya regreso, ¿bien? Ok Bien, vuelve en uno o dos minutos Vale, gracias Pero bueno Le voy a dejar de un par de minutitos Y a ver A ver que A ver que me dice Buah, chaval Que todo me lo reinicie Como me lo ponga como estaba Es que de verdad Vamos a esperar Para vosotros va a ser un corte Y para mí Voy a estar aquí esperando Hasta que Hasta que toque Un minuto de silencio, por favor Por mi cuenta Nivel 126 Hola, hola Buenas tardes ¿Me escuchas? Sí, te escucho Bien, le verifico Estuve verificando A ver si habría algo Que pudiésemos usar y eso Pero lo que sucede Es que lamentablemente Cuando se cambia por el token De prestigio No hay vuelta atrás No se puede hacer nada No se puede hacer nada Ni reiniciar los servidores De mi cuenta O algo así Lamentablemente Porque lo que pasa es que Básicamente Esto quita la información Del servidor Y le pasa un token Y lo que pasa es lo siguiente La cuenta de Playstation Se salva Cada cierto tiempo Envía una actualización Entonces ¿Qué sucede? Que si envía una actualización En el momento que se hace esto Eso sobrescribe La data que estaba anteriormente Entonces Para volver No se podría Y ya está sobrescrita Exactamente Vale Y no puedo llamar A alguna otra parte A Playstation Tampoco No Porque eso realmente Se salva en el servidor En el servidor De Call of Duty No es tan directamente Relacionado Con el servidor de Playstation Vale Pues nada Muchas gracias Tendré que Nada Muchas gracias Hasta luego Gracias No Joder Casi Lo tenía ahí Lo tenía a punto Nada Te iba a tocar Pues nada Ya no se puede hacer nada más Es que he hecho todo Es que He llamado hasta Activision Estaba ahí Parecía que estaba A puntito Que iba a salir Vosotros ya lo pensabais Pues no Al final No me he quedado Con un chazo aquí En mi cara Pero nada No se puede hacer nada más Y de verdad Que No se Como no llame Al pazo O algo así A preguntarle Oye Me lo podría reiniciar Pues no se que voy a hacer Pero nada Espero que os haya gustado El vídeo Aaaaaaah